muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a estupendo pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo renovar cómo regenerar el producto de sich en origen de acuerdo es un producto el cual vamos a utilizar para altas cargas de nitratos y nitritos en los acuarios y otras más cualidades que tiene pero eso es específicamente para lo que lo usamos en el acuario del lago malawi ya que no contamos con plantas y la verdad es que estos peces son un poco basurillas hacen caquilla en cantidad además comen mucho y por norma general siempre tenemos que tener un poco de sobrepoblación controlada para que no sufran daños de ningún tipo entonces poco más ya nos vamos a poner dispuestos a ver qué nos hace falta para renovar este producto como si fuera nuevo así que quédate hasta el final bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como así también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos bueno pues aquí como veis es el origen viene así en este en esta malla y como veis pues está casi al 80% marrón de acuerdo entonces hemos decidido de darle el primer limpiado para ello necesitaremos un envase vale un poco de agua vale para mezclarlo con la lejía que viene a continuación en cualquier tipo de lejía nos valdría vale y otro envase para coger las medidas ya que necesitamos uno por uno lo que quiere decir es que cojamos la medida de agua vale si la llenamos por la mitad de agua también tendremos que hacer lo mismo con la lejía ahí estamos llenando la la otra mitad de lejía y esa mezcla la vamos a verter en el envase que hemos cogido de antes vale lo vamos a agitar para a continuación meter el purgen vale ya lo tenemos ahí metido como veis ya va soltando sustancia alguna sustancia digamos que de resto orgánico la sortará más rápida que lo que son los nitritos los nitratos y otras sustancias que son más bien química de acuerdo y bueno pues mientras la mezcla de agua y elegía cura lo que es la malla en sí el purgen nos valdrá vale yo lo voy a poner en la ventana vale porque huele bastante fuerte tenemos que tener cuidado sobre todo si tenemos animales mamíferos tenemos niños pequeños vale necesitamos un sitio donde se airee vale porque va a tener que pasar 24 horas con esa mezcla de agua y lejía uno por uno vale 24 horas después de las 24 horas os diremos cuál es el siguiente paso 3 embarazos de gupi después nada esperamos eso 24 horitas y volvemos a coger el bote y como vais a ver ya está totalmente nítido ahora mismo ya es el color blanco mucho que tiene así en tipo arena de cilice como veis blanco 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 nada que ver con el color marrón que lo metimos bueno ahora vamos a ver lo que nos hace falta una cuchara una cucharita de café prime otro acondicionador de agua y algún tipo de buffer vale yo el que uso es este del lago mal agua y victoria y es el que utilizo vale lo que vamos a hacer ahora con el purgen es enjuagarlo con abundante agua vale para eliminar todo todo la alejía que tenemos después de esto vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con 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 la alejía vamos a cubrir de nuevo durante unas ocho horas con una solución que contenga dos cucharadas de prime o la equivalencia con otro tipo de colorador vale por vaso de agua si echamos un vaso le echamos dos cucharadas y le echamos dos vasos le echamos cuatro cucharadas después de esto aclaramos nuevamente y lo que no nos dice el fabricante es que para su uso en agua dulce cubrimos otras cuatro horas con una solución que contenga una cucharada de algún tipo de buffer el disco buffer acid buffer por vaso de agua en este caso el mal agua y que es el que yo utilizo el lago mal agua y el lago victoria después de esto volvemos a aclarar y listo eso sí os voy a decir que aclaréis con agua del acuario estas dos últimas veces porque si no contaminaríamos con agua de la red de nuevo en nuestro producto y como veis pues ya estamos disfrutando de un agua bastante cristalina que te deja purigén y nada espero os haya valido este vídeo suscribirse si aún no lo estáis compartir algún amigo que os haga falta y darle fuerte like para apoyar nos vemos en el siguiente vídeo chao que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.